Hoy lo ven que están volando en Guayaquil, lo vi en un partido que llevamos la transmisión, estaba sirviendo y un buen elemento para hacer muy bien las cosas. Se prepara Arenita, se efectiva el saque, controla, enojo, eleva, arriba la pelota, viene dejando la cortita, pero atento Arenita para salvar esa pelota. Con botada señores, salva la pelota, se vele ahora, el Mosco empuja la pelota, Robert para el mellizo, el mellizo proteja la cortita y pone, señores, el punto para el Mosco. 4-7 el marcador, ya se prepara otra vez Arenita para hacer efectivo el saque. Nuestro agradecimiento a todos ustedes que están viendo este video a través de Ecoabole y José Barba. Y a todos los que se han suscrito, mil gracias. Cambio otra vez para Robert la batida. Se prepara, Edu, hace efectivo el saque, viene controlando el loco Mario, arriba la pelota por parte de Arenita. Buena bola señores. Edu se había metido su hermano, el mellizo, le reclama porque deja botando el centro largo. Ya se ponen de acuerdo el trío del Mosco, Arenita y loco Mario. Mario Muñoz, señores, el loco Mario. Ahora se viene para controlar, mellizo, Joey va a alzar la pelota. La deja cortita, Robert, pero dentro estaba Mosco. Mosco, mira, vamos pronto. Comenzaron nuevamente, señores. Las barras a ponerse candentes, señores. Ahora comienzan a gritar, a corear sobre el Mosco. O a favor del Mosco sería en este caso. Ahora se prepara Robert, viene desde el poste Robert. Arriba la pelota, la controla Mosco. Se viene Mosco, empuja la pelota. Vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a ver qué dice el árbitro. Se creó una polémica por esa pelota, señores. Y el árbitro dice en la cancha, mando yo. Ahora se viene, se viene controlando mellizo. Se va Robert, se mete por el medio. Arenita para resolver, está loco Mario. Atento el mellizo. Otra vez se viene Robert, Robert para meter esa pelota. Qué increíble, voladota por parte de Arenita. Otra vez tomadeada Robert. Observa el Mosco. Se viene Mosco. Ahora se va Robert. No se va Mario. Se viene Mosco. Así se viene la fiesta del Ecuador. Acá. 6-7 el marcador. Ahora hace efectivo el saque. Arenita. Arriba la pelota. Por favor, a Mosco. Esa que el marcador. No, señores. Sigue la pelota arriba. Otra vez. Se viene el Mosco. ¡Sí! 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 Empaque, señores. Se viene ahora controlando mellizo. Hizo efectivo el saque de Arenita. Ahora Arenita. No, Arenita. Los comarios. Arenita va a salvar la pelota. Fuego la gota de los comarios. Qué increíble. Ahora se prepara Robert, se mete por el medio. ¡Qué bonadota, señores! ¡Qué increíble partido, señores! ¡Se me cae el alma al piso! ¡Cómo vuela, señores! ¡Qué increíble, señores! ¡Qué increíble, señores! ¡Cómo la gente grita! ¡Cómo la gente grita, señores! ¡Qué increíble partido, señores! ¡Cómo parece que nunca se lo ha visto, señores! ¡Aquí en esta cancha por primera vez, señores! ¡Qué increíble partido! ¡Disfrútalo y vívelo por tu canal preferido, Ecuabole y José Barba, y por tu página de Facebook, Ecuabole y José Barba. ¡8-7 el marcador! ¡Se prepara Renita para hacer efectivo el saque! ¡Para controlar el estadio! ¡Yo se eleva la pelota! ¡Arriba la pelota! ¡Controla Mario! ¡La gente ha venido por ver jugar a los comarios y a Renita y a los mellizos! ¡Los acompañantes! ¡Qué increíble, señores! ¡Partido élite, trío a trío! ¡Con la transmisión de tu servidor, José Barba Rojel! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Nueve y siete el marcador! ¡Viva ya! 9-7 el marcador Un minuto de receso señores Para que los señores jugadores Se hidraten Y se tomen un respiro El árbitro ya da la orden A la batida está Barenita controlando Venía el Luz Yo elevo la pelota arriba Y el Mario se queda Ahora se va Para hacer efectivo El saque estaba Y hoy se viene ahora El Mosco empiezo la pelota Se va Robert 8 señores 8 8 señores 8-9 el marcador No te olvides que el 6 Estaremos en Barbones Llevando todas las incidencias del ecuavole En las canchas de Nuestro amigo Elizalde Elizalde Cobos Y la siguiente semana En Saracay Ahora se viene Se viene controlando Robert Se va por todo Con todo se va Robert Otra vez Se viene el Mosco Empuja la pelota Robert la controla Otra vez Que puesta señores Por parte de De Melioza Pone la pelota como Estaba lista para alzarla Desde atrás Para Arenita Para poner en movimiento El esférico Ahora Edu Para Joey Joey para Robert Loco Mario Le empuja Otra vez Se va Robert Le empuja Robert Que es como controla Ahí el Loco Mario Con lanzada Con volada Otra vez Se va Que increíble 10-8 Ahora se viene Controlando Loco Mario Arriba la pelota Ahora Se viene Se viene Se viene En el Mosco Otra vez Se va Robert A Arenita Trata De sacar Esa pelota Se prepara Otra vez Para hacer efectivo El saque Vino por parte De Joey Ahora se viene El Mosco En la pelota Las barras Están divididas Señores Unos hacen Barra al Mosco Otro A Robert Arriba la pelota De 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 la pelota Gracias.